Le pedimos a todos los compañeros que nos están viendo por las redes sociales y todos los medios de comunicación aquí presentes que nos ayuden a difundir que el próximo día 9 de marzo, a partir de las nueve horas, van a estar a disposición de toda la gente que quiera participar en este rifa del avión presidencial. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Con permiso.